Mira como la tiene, la tía, esta dicha, que arroba. Dino dijo, yo a la ave la tengo, como que es mi sirvienta. Ya sabes, ya sabes. No, pero tenemos así, fíjate. Ojalá, aunque hay que darle una guacalada de agua, ya vean el comando. De verdad. No, 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 no. Pero mire, hay que ver si después de la comida se le quita, porque es que como unión, estoy unado por eso. Si. Es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira. Si no es por otra cosa. Mentira. ¿Por qué menos? Nelly. Es cierto. ¿Y esta cocina? Nelly, esta cocina, vamos llegando. Si, es que el jefe allá paró y todo el polvo, no. No, 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 no. No, no, no. ¿En dónde? Si. Pero en la cabina, ustedes que venían topado ahí, no se te van a quedar. No, pero Nelly, de hecho lo hizo. Si, de hecho lo hizo. Porque se vayan a la bella. Rápido. No baño de polvo, no hay llamo. Mi hijita nos ensucia. Bueno, ¿cuál es la mano que vayan atrás? Solo por regalarlas. Tengo algo que decir, no me comentemos nada, pero el jefe siempre dice que ay no, cuántas mujeres me voy y ahora mira, por ley le toca estar aquí. Cabal, por ley, ahí está, ve. Vaya a ver por fin. Nadie le dio una lección. Jefe, no se apena. Oye, crea lo que dijo. Es verdad. ¿Qué dice? Que no tenga pena, no se apene. Dile, no se apene. Vaya, pero por qué no le gusta estar con las mujeres? Aquí con nosotros, díganos. Algo que de verdad. No, yo voy bromeando así de que haya... No, 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 mentira. Una vez, una vez puede ser solo con las solas, solo mujeres. Aquel día. No, porque ahí va a Tuntún y David. No, porque yo quiero a las mujeres. En la avenida no. En la avenida. Ah, de verdad, sí. Bueno, ahí venían relajeando. Sí. ¿Qué venía cantando el jefe? Quítame ese hombre. Eso venía cantando. Estaba con un sentimiento. Desinspirado cantando, quítame ese hombre. Quítame ese hombre del corazón. Cantaba. Quítame ese hombre. Y la realidad, anda y quítalo tú. Pero ajá, con un sentimiento que yo nunca lo había visto así. Ay, jefe. Ya ve, si tiene algo aquí atorado en su ronjo pecho en esa hogge. Ahorita se mueve el hombre. Nosotros debemos ser tus amigas. Nosotros no podemos entender. Miérame. Es normal que pase en esa. ¿Qué pasa? Aquí donde pasa lo estoy llenando yo. Ah, sí. Siempre. Siempre, siempre que vengo de la casa que pasa. Siempre. solo para eso así que aquí vamos a desayunar porque no hemos desayunado de madrugamos y yo diciendo que teníamos que repasar no, de verdad porque yo te comida no lo pienso y no ya en la sede y no ya en la sede le estábamos gustando que teníamos hambre oye, me escuché ay, ¿qué pasa? ah, no la balearon yo también pienso en eso la balearon yo me comí un dulce y no tomé café ni nada ah, dulce le dicen después del dulce viene lo amargo ah qué onda la delmi sabe cosas no, después que comer la delmi se desahoga la verdad no sé cierra, borrosélleme ahí borrosélleme borrosélleme la voz va a darle una voz hermosa por primera vez por primera vez cuando editan videos que hasta le ponen otra voz y cuando le ponen en blanco y negro y uno queda así como algo bruto como algo bruto como que este que es la que lleva esa leña que el día quien era la china una bolsa pero también la delmi solo se subía y iba vomitando que barbaridad les dije yo desde adelante les dije yo que barbaras niñas y yo si ese es de chica no, bueno jefe ahorita ustedes chicas plus chulas si siempre ha sido una chica pero si fuera solo una mujer rodeada pero bien aquí vamos a tomar el respectivo desayuno en este lugar que pasa? si si el hombre si el jefe la cosa fuera mujer y estuviera rodeado de tantos hombres también se fuera vos fuera si estuviera rodeado de tantos hombres depende 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 de que? está mal porque mira está rodeado de puras mujeres y cada vez se sale huyendo está mal sí está mal está malita ah está mal vaya pongan en los comentarios si ustedes fueran un hombre y estuvieran rodeados de mujeres se irían también igual que el jefe fuera como el jefecito chulo ajá ¿te conviene? si eh eh yo lo pensé pero con Amelie no bromee eh porque si esta muchacha es que yo tengo con quien le voy a bromear Hermel mire porque no hablás con la muchacha para que vaya ella no me quiere porque bromeas pesado no, no bueno se pone no porque se queda esta mujer ajá pero mira ella se encadeja Hermel por eso también pero mire ella se encadeja pero mire si nunca empieza a bromear así con Amelie nunca vas a ver si se ve enojarada ajá porque nunca empieza a tirarle desde ya mira Roxana conmigo no bromea no no se agarran del pelo es cierto todo lo de ella en realidad no pero si la avi no fuera fuerte de espíritu de espíritu ya hubiera salido del carnal con la joven de la Rosada de maquillada de maquillada con con esta decime mi nombre coja pálido con quien con cremino ahhh quien es cremeada con culebita con la gaby con la angela mas o menos pero no así de tratarla ajá pero ya vamos encaminando solo solamente porque yo si bromeo pero no así de decirle cosas palabras fuerte ajá a mi si me agarra como yo como decía a mi me gusta pero a mi me gusta como de mi hermosa boca no van a escuchar ninguna mala palabra nooooo ella es una persona de bien si ella no es malcriada no solo con ella bromea Rox si a veces con usted pero ya con nosotros una bromea así así pesando tan fuerte verdad gatita ajá ajá a mi me agarra como ella quiera pero yo también ajá 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 o sea que entre las dos se agarra no la chica se agarra ajá 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 mire ve, jefe, bonita que estoy viendo eso, esos platos, así cuando a uno le dan el menú, ahí viene dibujado algunas cositas, pero no exactamente es lo que van a vender, entonces una vez, no me acuerdo donde habíamos ido a comer, y la pati, llevaron el menú y la pati dijo a ver, y dijo a ver los platos para ver cuál se veía mejor, y me comenzó a preguntar qué era lo que traía en los platos que estaban ahí en el menú, pero no me molesté, le digo yo, si eso no es lo que viene allí de todos los menús, y viendo qué va a pedir en los platos, quiero ver, yo voy a pedir, es como la hamburguesa, que se ve bien rica cuando la ponen así en imagen, de la venden, ya le venden a uno la hamburguesa, que uno la compra, y ya va toda rara, pero no come la hamburguesa que pasamos a comer allá, ay sí, qué rica, estaba yo ahí, ay sí, qué deliciosa, ah sí, es cierto, en Guari, en Guari, si jefe, si estaban ricas, vamos, solo a comerla, yo creo que un poquito me fallaron, porque la mía era de chipotle, y no traía nada de chipotle, la mía me fallaron, a mí me salió dulce, qué creen que con mi papita que se veía, la mía me la echaron solo, las poquitas haciendo conmigo, bueno, si estaban buenas, si estaban ricas, ahí solo en burguesa prenden, solo en burguesa prenden, solo en burguesa se mueven otras cosas más, va, y entonces vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando bichas, y nosotros les vamos a seguir mostrando más allá del camino, vean, a ver cómo nos va, regresamos, ¡Vaya!